El tango Dios, el avión que se fabricó para rendir homenaje a Diego Armando Maradona, será presentado mañana en el aeropuerto de Morón. El conductor del evento será el ex defensor de la selección, Juan Pablo Sorín, mientras que estará también presente Juanse, el cantante de los ratones paranoicos, quien será el encargado de abrir el evento entonando el tema Para Siempre Diego. También va a estar participando Valeria Lynch, que cantará la emblemática canción Me Das Cada Día Más. Para la presentación han sido invitadas varias personalidades del mundo deportivo, artístico y empresarial. El avión fue intervenido por el artista plástico Maximiliano Bañasco. La imagen central de la aeronave es la de Diego Maradona, besando la Copa del Mundo en México 86, con el mensaje Dios en letras celestes. En la cola del avión se puede observar el rostro de Maradona, pintado con gran detalle por parte de Bañasco. El plano está tramado con fotos de Maradona, besando el Trofeo del Mundial 86, haciendo la mano de Dios y otra imagen en primer plano. También tiene una firma gigante de Diego en la parte trasera del avión. Los asistentes tendrán una experiencia única y sorprendente, en la que podrán dejarle un mensaje a Diego grabado en la cabina para llevarlo al cielo. Además, a través de tecnología de inteligencia artificial con audio y video, podrán hablar con Diego y hacerle preguntas, teniendo la sensación de que le están hablando a través de un holograma, informaron los organizadores. La idea es que el avión vaya al Mundial de Qatar con algunos de los jugadores que ganaron el Mundial 86 y que fueron compañeros de Diego en México, mientras que el avión también viajará por el mundo recogiendo firmas de personajes ilustres y de todos los que hayan estado junto a él.